¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Richie Daliart. En esta ocasión estaremos haciendo un paisaje bastante sencillo para principiantes. No importa la edad que tengas o si quieres enseñarle a alguien de poca edad, algún niño, pues vas a entender algo básico para hacer este lindo paisaje. Lo primero que estoy haciendo son líneas como referencias donde irán cada cosa, pero no te tienes que esforzar para nada en hacer un dibujo muy profesional. Aquí lo que quiero hacer es un lago con montañas y árboles y como ven estoy haciendo líneas muy, muy sutiles, muy fáciles de interpretar porque no me voy a enfocar en hacer un cuadro realista ni mucho menos un cuadro detallado. Estoy utilizando acuarela en esta ocasión, pero ustedes pueden utilizar la pintura de su preferencia. Como en este caso estoy utilizando acuarela, una técnica muy buena es no cubrir al 100% el cielo para así crear un poquito la ilusión de que van a quedar espacios en blanco que son las nubes. Haciendo este tipo de movimientos más o menos circulares, puedo crear un poquito lo que es el efecto de nubes. Porque en la acuarela no se utiliza igual que la acrílica que usted le da por encima de la pintura seca, le da al blanco. Acá no funciona igual. Ahora estaré haciendo un tono grisáceo, un tono gris, pues utilizando lo que es el blanco con el negro. Y también dejando espacios en blanco en lo que es las montañas para que genere luz y al final pueda parecerse lo más posible a ese tono que ando buscando que sean montañas grisáceas como con nieve. Acá detallamos una base, también sin cubrir al 100%, con un verde oscuro y ahora agregamos un verde más claro para esta zona. Todo va a depender de la imagen que usted esté mirando o en dado caso, si lo está haciendo de su imaginación, bueno, pues ya queda a su propio criterio, su imaginación, ¿no? Yo en este caso, en este caso yo lo hago así porque estoy fijándome de una imagen, entonces trato de imitar los tonos de colores. Pero intento ponerle el verde claro donde va claro y el verde oscuro donde va oscuro. Como ven ahí ya se va interpretando un poco lo que quiero lograr con este paisaje. Ahí tenemos esa casita, le agregamos un tono. Es bueno aclarar algo de que en la acuarela hay que trabajar con diferentes capas. Primero se trabaja la primera capa con los tonos más suaves y luego se van oscureciendo los tonos para lograr el mejor resultado. Acá en el lago empiezo con la parte de arriba con un tono azulado, un azul claro para poder así hacer como el reflejo del cielo. Y con un tono de verde claro empiezo a hacer detalles para hacer como la especie de lago que vemos por acá. Ya se puede ir notando el resultado que voy logrando. Sí es bueno aclararle que voy trabajando de color más claro al más oscuro. Primero empiezo con tonos claros y luego voy oscureciendo los tonos. Más adelante yo le puedo traer más técnicas detalladas. Quizá un video en tiempo real porque es que este tipo de videos toman mucho tiempo. Un paisaje no es algo como que usted lo hace en 5 minutos. Usted tiene que tomarse su tiempo y hacerlo despacio. Este lo hice bastante sencillo y omití muchísimo detalle. Para que la persona que lo quieran ir realizando, como así como lo voy haciendo yo, pues se le haga un poquito más fácil. Para el momento de realizar este tipo de técnicas y pintura y todo eso, tiene que tomarse un poquito de su tiempo para hacer las cosas con calma. Ya que muchas personas quieren hacer todo muy rápido y les sale mal. Yo le recomiendo empezar con paisajes muy fáciles que tengan muy pocos colores o elementos. Inicia con playas que incorporan muy pocos elementos, ya sea solamente el mar, el cielo o alguna otra palmera. Pero no te enfoques de una vez en hacer cosas muy muy detalladas porque es posible que te enredes. Incluso en mi caso hay veces que se me hace complicado traducir algunos paisajes. Porque, por ejemplo, este paisaje era bastante complejo. Y cuando digo complejo es que para hacerlo, que se parezca muy real, tomaría mucho trabajo y demasiado tiempo. Pero lo que hice fue resumirlo de forma que se vea sencillo y que las personas puedan imitarlo. Si es cierto que quizás no te va a quedar igual, quizás te quede incluso hasta mejor que el mío. Porque lo estoy haciendo prácticamente con una técnica que no define las cosas. Yo no estoy definiendo nada. Yo simplemente estoy haciendo manchas. Si es cierto de que esta hoja no me permite hacer las manchas como yo quiero porque es una hoja de mala calidad. Pero aún así quise hacerlo en una hoja de mala calidad para poder enseñarle a las personas cómo me queda el trabajo de manera sencilla y fácil, aún utilizando este tipo de materiales de baja calidad. La pintura sí es una calidad bastante buena, eso sí. Pero la absorción que tiene este papel es terrible para la acuarela. ¿Por qué? Bueno, porque no genera esas manchas bonitas que mayormente uno busca en la acuarela. Para trabajar acrílico este papel sí me funcionaría bastante. Pero la idea es que puedan hacer una copia de este trabajo bastante fácil, en pocos minutos y rápidas. Sé que muchas personas van a decir, oye Richi, pero el tema de los colores y eso, cómo mezclo y así. Sí, bueno, esto es un tema un poquito más complejo y en este canal le voy a dejar aquí en la descripción unos cuantos videos donde yo explico cómo mezclar algunos tonos y buscar colores específicos. Así entenderán con mayor claridad las mezclas de colores, lo básico para que puedan aprender. Y de todos modos, bueno, pues acá en todo el video han visto las mezclas que voy realizando y ven de dónde cojo el color y cómo lo voy a ir mezclando. Claro, para que se disuelva así yo siempre humedezco el pincel. Como vuelvo y repito, esto es algo bastante básico, sencillo, no tiene mucha definición. Al final les voy a mostrar la obra seca para que vean que se ve aún mejor. Porque con la pintura húmeda, pues los pigmentos no se ven igual. Aquí ya detallando lo que son los pinos, puedo darle un poquito más de definición con un tono más oscuro. Recuerden que les dije que se empiezan con los tonos claros y luego vamos oscureciendo. Más adelante, si la gente muestra más apoyo, pues estaremos subiendo más videos de mayor categoría. Hasta la próxima y vean acá el final, cómo queda el trabajo seco. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!